Santa Cruz de la Tierra 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 Así que nos encontramos con Roboré, 17 grados la temperatura actual, 16 grados por la mínima, 31 grados será la máxima. Vemos en el pronóstico también que pasa en San Ignacio, 16 grados la temperatura del momento, 15 grados por la mínima, la máxima será de 32. Buenos días para todos ustedes que nos están viendo, aún más que útiles, el miércoles 18 grados la mínima, 30 a la máxima en Santa Cruz Capital, jueves la mínima, 19 a la máxima, 30, viernes al despertar 20 grados por la tarde, 31. Sábado 19 grados la madrugada, 31 por la tarde, domingo a la mínima, 18, 20 a la máxima, 30. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!